Estamos en Navidad, la alegría de este tiempo de Navidad, el tercer día de la octava de Navidad, 27 de Diciembre. Y celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Ah, el gran apóstol San Juan, que se recostó en el pecho del Maestro, que estuvo con Jesús ahí en la cruz, que le dio Jesús a Juan como mamá a María, y que escribió unas páginas bellísimas de lo que significó la encarnación del Hijo de Dios en el prólogo de San Juan. San Juan ruega por nosotros. Miren ustedes que en el evangelio de San Juan, de la fiesta de hoy, Juan 20, 2, 8, nos va a mostrar en el contexto de la Navidad el primer anuncio, el anuncio central que le dio sentido a todo, la resurrección de Jesús, cuando Jesús se le aparece a María, ya, resucitado. Ese anuncio de la resurrección tiene todo el sentido. A la luz de la resurrección es que contemplamos todos los demás misterios de Jesús, su encarnación, su ministerio, sus palabras, todo. La razón de encarnarse es darnos la vida eterna, y Él que resucita y vence la muerte nos hace partícipes de esa vida. O sea que al contemplar en esta Navidad a ese niño, lo vemos también vivo y resucitado. Bendícenos, niño Jesús. Bendice a todos los que sigan nuestras redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, desde mañana vamos a tener el trigo de acción de gracias. Y es una manera muy linda para cerrar el año recibiendo todas las gracias del Señor. Yo te invito a que desde ya apoyes esta obra de evangelización con tu oración, con tu solidaridad, siguiéndonos en las redes sociales. Y si quieres dar un aporte, lo puedes hacer a través de Néquida y Plata en estos números. ¡Gracias!